Hola, me llamo Alba, tengo 30 años y quería compartir con vosotros cómo fue cuando conocí a Jesús. Yo he nacido y me he criado siempre en una familia cristiana. Mis padres son cristianos y en mi familia, pues tanto a mi hermana como a mí, siempre nos han hablado de Jesús, nos han aconsejado y todo lo que hemos vivido en nuestra casa ha sido basado en la Biblia. Para mí ha sido una manera de crecer y de educarme, que no ha sido difícil durante todo el tiempo de mi niñez, pero sí que con el paso del tiempo pude ver que esto se había convertido de alguna manera en una religión en mi vida, porque había sido una manera de vivir, aprendida y no era realmente una realidad en mi vida. Entonces, estuve así muchos años hasta que realmente me di cuenta que estaba viviendo una doble vida. Por un lado, agradaba a mis padres, tenía actitudes cristianas correctas, pero no estaba agradando a Dios porque en mi corazón no había ese anhelo de agradar a Dios y hacer las cosas para Él. Y llegó un momento que yo me sentía vacía porque realmente quería llenarme con las cosas del mundo y que este mundo te ofrece, pero de alguna manera pues en mi hogar no se vivía así. Y fue una lucha interna durante mucho tiempo. Y me acuerdo que un verano en uno de los campamentos que hacíamos para jóvenes, yo sentí que no podía seguir viviendo de esta manera. Y tuve la necesidad de pedir que orasen por mí y que no quería vivir más así, de esta doble vida, porque realmente no me saciaba con nada, ni con el mundo, ni con lo que yo tenía en mi casa. Y tuve un encuentro personal con Cristo en ese campamento, yo clamé a Dios y Él se reveló a mi vida. Fue una experiencia personal que me marcó, que cambió muchas cosas en mi interior, ¿no? Y no ha sido fácil a raíz de ahí. Esto sucedió cuando yo tenía 16 años y he pasado muchas pruebas, muchas dificultades, pero lo he podido vivir de otra manera, ¿no? Porque Dios había transformado mi vida y yo tenía claro lo que yo quería, ¿no? Que era servirle y agradarle y que ya las cosas de este mundo no tenían cabida, ¿no? En mi vida, ¿no? Que formaban parte de un pasado. Y a raíz de ahí, pues he ido caminando, ¿no? Con Cristo. A día de hoy puedo tener una familia, puedo tener a mis hijos y servir a Dios en esta obra, ¿no? Que es reto. Pues este es mi testimonio y quiero animaros e invitaros a que busquéis tener un encuentro personal con Cristo y que Él pueda cambiar vuestra vida como un día lo hizo con la mía, porque es lo mejor que podéis hacer. Que Dios os bendiga.